Ahora les voy a interpretar la guabina Las Esmeraldas del maestro Gustavo Adolfo Riggi. Las esmeraldas tienen los ojos verdes De un rayito de luna sobre la frente Las esmeraldas tienen los ojos verdes De un rayito de luna sobre la frente Son hijas de Colombia, luz de su diente Y Colombia a la caza cuando se mueve Que el mundo entero oiga Que el viento fuente Que las esmeraldas tienen los ojos verdes Que las esmeraldas tienen los ojos verdes Las esmeraldas tienen los ojos verdes De un rayito de luna sobre la frente Las esmeraldas tienen los ojos verdes De un rayito de luna sobre la frente Son hijas de Colombia, luz de su diente Y Colombia a la caza cuando se mueve Que el mundo entero oiga Que el viento fuente Que las esmeraldas tienen los ojos verdes Que las esmeraldas tienen los ojos verdes Muchas gracias